que si llegas al último año el activo fijo cuando lo cargas forzadamente todos los saldos iniciales que provienen del saldo inicial todos los activos fijo que se han cargado por el módulo de saldo inicial usando las plantillas el último año de subida útil va a tener que modificarse manualmente en este campo del maestro la vida útil en meses porque si no el sistema no va a reconocer que los meses es la antelación que se ha depreciado si no va a suponer que se va a depreciar ese cuchito en los 12 meses de repente solamente faltan todos 3 meses simplemente se va al maestro y se le modifica solamente 4 meses va a ser el ajuste por los 4 meses restantes o 3 meses y se va a bajar la que va a jalar acá no, no lo estás jalando no, no, no tienes que ponerle enter acá no, no estoy eso 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 bueno, ojalá ah, es por la fecha que le he puesto ah, es que ya lo he modificado en otro documento solamente para lo que proviene del sal inicial el último año que ya se va a depreciar por completo hay que entrar al maestro y cambiar la vida útil por lo demás y solo por este de acá sí, por este por este gracias 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 Gracias.